Paraguay decidió retirar al embajador en Venezuela y cerrar la embajada. Esto se conoció hace minutos, nada más, y algunos minutos después de que asumiera en medio de tanta polémica su segundo mandato, Nicolás Maduro. Ruth Di Giovanni es periodista de ABC allí en Paraguay y estamos en comunicación con ella para conocer los alcances. En un ratito vamos a hablar con ella entonces para conocer los alcances de esta decisión que ya anticipó el presidente Benítez, es que no implica no pagar las deudas que tiene con Venezuela, Paraguay, pero sí retirar toda conexión diplomática con ese país. Paraguay es uno de los tantos países que integran este Grupo Lima y además que integra la Organización de los Estados Americanos, que hoy se reunió y que con 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones y una ausencia, decidió no reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Nicolás Maduro a partir del día de hoy, del 10 de enero del 2019. Y así se suma a las olas de críticas que se vienen escuchando. Recordemos que en el día de ayer conocíamos la posición de la Iglesia venezolana que declaraba ilegítimo, y declaraban no conocer esta nueva asunción. A pesar de que el Papa Francisco tuvo allí unas palabras que incomodaron a mucho, poniéndose como en el medio sin tomar partido de alguna manera, aceptando este nuevo mandato que fue, hay que decir, que fue elegido a principios de este año en mayo en elecciones, pero en unas elecciones irregulares, unas elecciones que no tuvo veedores internacionales, unas elecciones en las cuales no participó la oposición y que fueron muy criticadas en su momento. A tal punto que a Maduro, frente a esta situación que se le presenta ahora, ha resuelto, resolvió ya en realidad, regirse por lo que es el máximo tribunal de justicia para asumir en el día de hoy, siempre se ha hecho en la Asamblea. En este caso, como la Asamblea lo desconoce y ya lo anticipó hace algunos días, ha decidido entonces asumir frente al Tribunal Superior de Justicia, que está integrado obviamente por jueces afines a Nicolás Maduro, y que le han tomado este juramento. Vamos a ir en un ratito entonces a Paraguay para conocer los detalles de esta decisión que ha tomado el Paraguay respecto de retirar a su embajada y a su embajador y cortar todo tipo de relaciones con Venezuela. Bueno, vamos a analizar todo esto y vamos a conocerlo en profundidad con quienes conocen mucho de Venezuela y de política internacional. Estamos con Gabriel Bastidas, que es periodista venezolano en Argentina ahora, y Miguel Crobato. Marcelo. Marcelo. Ya hemos hablado en alguna oportunidad. Marcelo, recuerdan ustedes, estuvo preso en Venezuela, logró escapar, es abogado y ahora está también acá con nosotros. Bueno, gracias. No, gracias. Gracias. La verdad que es un día difícil, complicado, yo creo que para toda Latinoamérica, ¿no? La Asunción, un nuevo periodo de Maduro, pero además en medio de toda esta situación en donde la gran mayoría de los países no lo reconocen como legítimo, Gabriel. Sí, y ya hemos empezado a ver las acciones que se esperaban. El primer paso lo ha dado el presidente de Paraguay al declarar la ruptura de las relaciones con el régimen de Maduro, cerrar su embajada en Caracas y además reconocer como legítima a la Asamblea Nacional, el único poder que ha sido electo democráticamente, el más reciente. Luego vimos la sesión en la OEA, donde además ocurrió algo muy importante, que fue el giro, el cambio de posición de dos países, de Haití y de República Dominicana. Especialmente Haití, que había sido un país muy afín con el gobierno de Chávez previamente y posteriormente con el gobierno de Maduro. Y hoy ambos países, Haití y República Dominicana, votaron a favor de la resolución que declara ilegítimo el régimen de Maduro y que además insta a la comunidad internacional a ejercer todas las acciones diplomáticas necesarias para restituir la democracia en Venezuela. Lo que se está pidiendo es nuevas elecciones con todos los actores, obviamente, que deben participar de una elección como corresponde. Sí, es importante recordar que Maduro se juramenta hoy, luego de unas elecciones realizadas el 20 de mayo del año pasado, en las cuales los partidos políticos de oposición fueron ilegalizados, en las cuales los principales líderes de oposición estaban o presos o inhabilitados. Recordemos el caso de Leopoldo López, de Enrique Capriles. Unas elecciones en las que además el gobierno utilizó su control social mediante la entrega de alimentos, mediante el carnet de la patria, para presionar a los ciudadanos, a los empleados públicos, a votar a favor de Maduro. Unas elecciones además en las que no se permitió la inscripción de nuevos electores, no hubo un proceso transparente, no hubo las auditorías necesarias. En conclusión, no se cumplieron los estándares internacionales que han establecido organismos como la Unión Europea, como la Organización de Estados Americanos, y por eso es que la Unión Europea en conjunto, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, han declarado que esa elección fue ilegítima, no fue un proceso libre, no fue un proceso transparente, ni justo. Y por eso es que la comunidad internacional hoy toma esta decisión de desconocer al régimen de Maduro. Vamos a saludar a Ruth, y ya después seguimos hablando con Marcelo, un colega nuestro en Paraguay, para conocer los alcances de esta decisión. ¿Cómo te va, Ruth? Buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Un saludo para ustedes, a la audiencia de ustedes, si está hace minutos, hace más o menos media hora, el presidente de la República de Paraguay, Mario Aldo Benítez, decidió romper relaciones con el gobierno de Venezuela. Esto se debe a lo que se ha dado en el Grupo de Lima. El Paraguay acompaña a dos estados que decidieron en un mandato ministerial, que señalaba incluso ya el presidente de la República este mediodía, cuando, ni bien juraba Maduro, minutos después ya el presidente paraguayo hacía este anuncio, con también el anuncio del retiro, la oficialización, en realidad, porque aquí en Paraguay ya se manejaba que se cerraría la embajada en Venezuela al asumir nuevamente Maduro en el gobierno venezolano. Entonces, hoy, con esta postura que ha oficializado el gobierno paraguayo, se va a estar dando el retiro inmediato de los diplomáticos o los funcionarios que se encuentran en la embajada paraguaya en Venezuela, y de ahora en más se va a guardar, digamos, todo lo que venga con respecto a estas decisiones que se han tomado. Por otra parte, el presidente paraguayo señaló que van a honrar una deuda que tienen con PDVSA, recordemos que PDVSA es la empresa petrolera de combustibles, mejor dicho, de Venezuela, que al país, a Paraguay, enviaba, o por lo menos hizo venta de combustible, y tiene una deuda millonaria Paraguay con Venezuela. Y señalaron, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, señaló que va a honrar ese, aunque tenga, aunque se haya roto las relaciones ahora con el gobierno bolivariano, igualmente el gobierno paraguayo va a honrar esa deuda y van a cumplir con lo que establecen en el tiempo y forma que se establezca la normativa, Paula. Ruth, ¿se conoció si esto fue hablado con los integrantes del grupo de Lima? ¿Es una decisión que toma Paraguay, digamos, unilateralmente, o podemos esperar una escalada a partir de ahora de que otros países, inclusive quizás el nuestro, también tomen una decisión similar? Es lo que, en realidad, lo que el presidente de la República señaló es que ellos van a, o por lo menos, están de acuerdo con lo que señaló el grupo de Lima y tendrían que tener esa comunicación constante con los representantes de los dos estados, son trece, entonces, en total con Paraguay, y con los demás dos estados que acompañan este rechazo al gobierno de Maduro. Por lo menos en la información que nosotros estábamos manejando desde la presidencia, y que, bueno, con esta decisión del retiro de la embajada paraguaya de Venezuela, podría ser alguna decisión que también puedan tomarla a otros países, los demás países que acompañan, el grupo de Lima, que acompañan este rechazo. Ruth, te agradecemos mucho este contacto allí, desde Paraguay. Hasta luego. No. Bueno, Paraguay, entonces, reiteramos que rompió relaciones con Venezuela, cerró la embajada, retiró al embajador. Mauricio Macri acaba de tuitear, y vamos a compartir los tuits, en los cuales se refiere a la situación en Venezuela. Venezuela dice, el victimario, allí está, que se victimiza a Nicolás Maduro, hoy intenta burlarse de la democracia. Los venezolanos lo saben, el mundo lo sabe. Venezuela vive bajo una dictadura, lo escribió el presidente Mauricio Macri, a las 2 y 7 de la tarde, hace unos minutitos, nada más. Agregó, no importa cuántos trucos intente para perpetuarse en el poder, su investidura como presidente, ahora carece de la autoridad de las urnas, y también de la credibilidad internacional. Y el último, de los tuits, este es el que leíamos recién, vamos a ir al siguiente, en 3 tuits, Mauricio Macri se manifestó sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, dice, su poder no es auténtico, aunque trata de escabullirse en la victimización. Maduro se presenta como el presidente perseguido, pero él no es la víctima. Maduro es el victimario, y el hashtag, no te reconocemos, con el cual, ya, también, empieza a haber, opiniones, y manifestaciones, en todo sentido, en las redes sociales. Así están las cosas, por estas horas, Marcelo, solo 5 países, 5 presidentes, que estuvieron presentes hoy, allí, en la asociación de Maduro, lo cual, habla de la soledad, sobre todo, analizando, en qué países lo acompañan. son los países que han sido sus aliados, que son sus aliados comerciales, algunos países con los cuales tienen alguna relación de contacto, pero una relación real, por ejemplo, Osetia del Sur, ni siquiera es exactamente un país, la gran mayoría de los países no lo han reconocido, Rusia tiene mucho trato económico, y tiene muchos intereses económicos, China también, no obstante, hay algo que me llegó por Twitter, no sé si será cierto, si lo habrás visto, que una de las personas que designó China, para acompañar la, la, la investidura, es el chef de un restaurante chino, muy famoso de Caracas, tú llegas a ver. Sé que el enviado oficial, era el, el ministro de Agricultura. Sí, algo así, eh, me comentaron, pero China sí tiene interés, pero el resto, tenemos países como Cuba, Cuba en realidad, es la metrópoli colonial de Venezuela, es lógico que estén ahí, porque están, eh, supervisando a su gobernador designado, para la colonia, y el resto, tenemos países que no tienen, ningún tipo de, de credibilidad, ningún tipo de honestidad, ningún tipo de dignidad, como, en Nicaragua tenemos Ortega, que es un dictador, igualmente aborrecible, tenemos al presidente, del Salvador, que, todavía no está señalado por hechos nuevos, pero es un guerrillero, y fue un asesino en serie, durante la guerra civil salvadoreña, tenemos a Evo Morales, personaje por de más discutible, no sé si habrá alguno más, pero, no importa cuántos sean, cinco, que sean diez, de doscientos países, se ve, y además, los países que importan, son los que tienen relación con uno, si todos los países del sureste de Asia van, y Venezuela no tiene ahí a nadie, sino al embajador, si acaso, ¿de qué sirve? Lo importante son los países, con los que siempre hay relación, si Estados Unidos, Portugal, España, Italia, con los que hay tanta relación, Argentina, Colombia, Brasil, Perú, no lo reconocen, los demás no tienen importancia. Está Edgardo Alfano con nosotros, para hablar de estos tweets, que acaban de conocerse, Edgardo, el presidente, que, bueno, en línea con lo que ya se sabía, obviamente, pero ha tenido estas declaraciones duras, con Maduro. Sí, una posición siempre dura, Paula, que tuvo el presidente Mauricio Macri, Argentina está alineado dentro de la resolución, que dictó la Organización de Estados Americanos, y recordemos que acá, cuando se reunió, se reunieron las principales naciones del mundo, ¿no? Eje 20 en la Argentina, precisamente el tema de Venezuela, y el tema de Maduro, fue uno de los que instaló, el presidente Mauricio Macri, instaló el gobierno argentino, que desde que Macri llegó al gobierno, en su política exterior, siempre fue muy duro, con el chavismo, con Nicolás Maduro, sorprende, por supuesto, un poco los términos de los tweets, que vos acabas de leer, pero bueno, esa es la posición que tiene Argentina, en coincidencia con la mayoría de la región, con excepción de Uruguay, recordemos Uruguay, México, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Bolivia, enviaron sus presidentes, sus jefes de Estado, sus representantes, a la asunción de Maduro, Argentina se mantuvo al margen, y se suma todo lo que se disponga, dentro del marco de la OEA, más allá de las medidas, que pueda tomar el gobierno argentino. Bueno, Mac, la Argentina ya, digamos que había reducido, lo que era la embajada, a un encargado de negocios, ¿no? Sí, exactamente, y recordemos que, lo que establece la OEA, es que, bueno, los países que desconocen a Maduro, bueno, no van a dejar entrar, este, a sus funcionarios, a sus respectivos países. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto, porque imagino, Edgardo, que por estas horas, en Cancillería, y el del gobierno, todo este será tema de debate, ¿no? Como, después de lo que hizo Uruguay, además, ¿qué pasos? Paraguay, perdón, ¿qué pasos se siguen? Sí, sí, yo creo que Argentina va a seguir, eh, la línea que establezca la OEA, ¿no? Este, porque allí la voz de Argentina es muy, pero muy importante, bueno, por lo menos hasta ahora, este, habrá que esperar si después hay algún tipo de modificación en esto. Claro. Esperamos novedades, Edgardo. ¿Cuáles son las instituciones que hoy hay en Venezuela? Porque el Parlamento, lo, digamos, ya ha dicho que no lo reconoce, con lo cual Maduro ha dicho que lo va a disolver y tampoco lo reconoce. ¿Él hoy, en qué se, se afinca? Sí, Maduro claramente se sostiene en, en el brazo militar, que son las Fuerzas Armadas Venezolanas, y eso lo tiene muy claro la oposición, eh, la oposición venezolana, porque desde el presidente del Parlamento, pasando por todos los diputados, incluso por otros sectores del país, en estas últimas horas lo que han estado haciendo, llamados a la Fuerza Armada, a que cumple el artículo 328 de la Constitución, que, que lo que dice es que deben ser unas Fuerzas Armadas, eh, patriotas, eh, que respetan la Constitución, y, y que no están al servicio de ninguna parcialidad política, eh, y lo que les están, es haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas, a que, a que justamente hagan eso, que se apeguen a la Constitución, y se pongan del lado del pueblo, del lado de los ciudadanos, que, que quieren que haya un gobierno democrático, que haya elecciones libres, en las cuales puedan elegir a su presidente. Bueno, salió, creo que en el diario La Nación, eh, que confirmaban que el mes pasado, o hace, o hace algunas semanas, el propio ministro de Defensa le había pedido a Maduro que, que renunciara, que no siguiera adelante, eh, mostrando un poco también, digamos, la situación interna, dentro de lo que es el gobierno Maduro. Sí, el, el, el tema militar en Venezuela, es un tema muy complejo, muy, muy difícil de, de tener información, por, por todo el mismo, por toda la misma persecución, y el cerco que, que ha creado el gobierno, en torno a sí, ¿no? Eh, pero por ejemplo, hay, hay datos que, que demuestran el descontento que puede haber en las Fuerzas Armadas, y es que actualmente hay, más de ciento cincuenta militares detenidos, eh, y justamente esta semana, Human Rights Watch, eh, publicaba un informe, en el que aseguraba que, que al menos treinta funcionarios militares, o familiares de ellos, han sido torturados, porque el gobierno no solo ha detenido a militares que pudieran estar, eh, incursos en, en algún, en algún proceso de rebelión, sino que también, ha detenido a familiares de, de militares, si no encuentran al militar, porque quizás se, se escondió, detienen al familiar, eh, todo esto forma parte de esta política de terror, que organizaciones internacionales, y organismos, eh, defensores de derechos humanos, han, han, han asegurado que se ejecuta en Venezuela, y bueno, Marcelo, Marcelo es, hay algo más desde el punto de vista militar, según informaciones, alrededor de tres mil cuatrocientos efectivos militares, no regresaron del permiso navideño, ya se había hecho costumbre, que cuando salían de permiso, se iban a la frontera, y desde Colombia, enviaban un email, indicando que habían, que habían decidido pedir la baja, y si no se les daban, que los consideraban de ser todres, el problema fue que en estas navidades, alrededor de tres mil cuatrocientos, no regresaron, eso muestra, el descontento, el problema con el descontento militar, es que la mayoría, se van, y se quejan, desertan, pero, no pueden organizar, un movimiento, para deponer al gobierno, porque están totalmente infiltrados, por el sistema de inteligencia cubano, los que han tratado, de, hacer algo, han terminado presos, incluso, algunos han tratado, de contactar, algunos, lamentables, políticos de la oposición, y han sido traicionados, como fue el caso, de los aviadores, de operación Jericó, que fueron traicionados, y estuvieron, llevan ya, casi cinco años presos, salvo la capitana Salazar, amiga mía, que la ayudó a escapar, pero los demás, siguen presos, por haber confiado, entonces, es muy difícil, porque el nivel de infiltración, de la inteligencia cubana, que es muy eficiente, ya que fueron entrenados, en la Stasi alemana, uno de los mejores servicios, que hubo, en el bloque oriental, hace que siempre se sepa, lo que están planeando, aunque sea, el mero descontento, basta con una murmuración, para empezar a llevarlos, a declarar, a la dirección de inteligencia militar, y hay que recordar, lo que ocurrió, justamente, por estas fechas, el año pasado, con el, el policía, Oscar Pérez, que se sublevó, contra el gobierno, y todos vimos, porque además, estaban los registros de videos, él estaba, en una vivienda, en un sector llamado, el Junquito, y llegaron las fuerzas de seguridad, y, y lo masacraron allí, junto a algunos, compañeros de, de, de su causa, ¿no? Este, ese, esa situación, fue denunciada, por organismos internacionales, porque, claramente, había videos, en los que demostraba, que él se estaba rindiendo, y sin embargo, el gobierno utilizó armas de guerra, para atacar, esa vivienda. Vos sabés que, hablando de esto, el otro día, de casualidad, me encontró aquí en Argentina, bueno, nos encontramos con muchos venezolanos, que han venido aquí, con un integrante, del cuerpo forense, que escapó, también, porque no le permitían, renunciar a su cargo, porque los obligaban a firmar, certificados de defunción, falsos, claramente, hombres torturados, que terminaban, firmando defunciones, obligándolos a, a firmar defunciones, como muertes naturales, y se le imposibilitaba a los, digamos, a quienes formaban parte del gobierno, en este caso, en un médico cuerpo, en un cuerpo médico forense, a renunciar, ni siquiera, se les permitía renunciar, bueno, de hecho, está acá, y no le dan los papeles, para poder remeter el documento, porque obviamente, Venezuela lo tiene dentro de, digamos, de la lista negra, pero digo, que difícil, ocupar cargos, en cualquier lugar, de mínimamente decisión, cuando no estás de acuerdo con Maduro hoy, ¿no? Sobrevivir en Venezuela, Marcelo. Es que no es solamente la persecución, como bien decía, del individuo, es la familia, de hecho, mi familia huyó, un día antes que yo, porque si yo hubiese huido, mi esposa estaría presa, y mis hijos, en un hogar de cuidado del gobierno, y no los volvería a ver, y en estos días, de un caso, de un funcionario policial, que para obligarlo, a autoincriminarse, detuvieron a la esposa, hubo un incidente, con el, el dueño, de un sitio web, que daba información, sobre el precio del dólar, de mercado negro, su padre fue secuestrado, y él fue a Venezuela, a negociar la liberación, de su padre, cuando llegó, lo detuvieron, miembros del servicio, de contrainteligencia militar, y le informaron, que su padre estaba perfecto, que solamente ellos, se lo habían llevado, para obligarlo a regresar, eso es normal, ese es el problema, y aparte, acá en Argentina, por ejemplo, la forma de control social, fue los desaparecidos, en Venezuela no hace falta, porque muy sencillamente, mueren, durante intentos de robo, se resistió al robo, de su teléfono, de su auto, de su cartera, y los matan, muchísimas personas, murieron así, porque eran molestas, para el gobierno, claro, y ahora, hoy, ¿tiene apoyo de la gente, de algún grupo, digo, de la gente, de los venezolanos, Maduro? Le pregunto esto, porque es muy difícil, conocer la verdad, a través de lo que se muestra, ¿no? en la televisión estatal venezolana, digo, esa gente que uno ve en la calle, que lo apoya, que lo viva, ¿realmente, tiene apoyo popular, o sea mínimo? Alrededor de un 9% de popularidad, tiene Maduro, hay gente que lo apoya, porque consideran, que ese es el camino, a pesar de que confiesan, que su situación es mala, pero creen, que ese es el camino, hay resentidos, que dicen, a mí no me importa estar mal, siempre y cuando nadie, esté mejor, también están, los obligados, tengo amigos, que han estado en ministerios, y simplemente, los llevan, a los actos, toman la asistencia, inclusive, cuando van a votar, un comisario político, se les para al lado, y dice, tienes que votar, por el camarada Maduro, o por el comandante Chávez, cuando era el caso, entonces, ahí viene una buena parte, de esa popularidad, las personas que reciben, los planes sociales, allá se llaman las misiones, iguales los planes, que simplemente, los van a buscar a su casa, y dice, usted tiene que ir a votar, y se le para un comisario político, al lado para que vote, entonces, tienen que apoyar, porque si no, pierden, lo poco que tienen, el trabajo público, los planes, algo importante para entender, la realidad de Venezuela, es, es, comprender el control social, que ha hecho el gobierno, a través del hambre, en un país, en el que la inflación, solo el año pasado, superó el, un millón, seiscientos por ciento, de inflación, perdón, un millón, seiscientos mil por ciento, de inflación, es una cifra que no, es imposible entender, que diariamente, la inflación, los precios aumentan, tres por ciento, diariamente, la inflación, que aquí puede ser, de un mes, este, en Venezuela, eso aumenta los precios, diariamente, ¿cómo hace un venezolano, para sobrevivir? tiene que depender, de, la bolsa de alimentos, que le entrega el gobierno, del bono, que le entrega el gobierno, que no es suficiente, pero bueno, si estás en una situación, en la que pasas hambre, dependes de eso, y el gobierno ha entendido eso, y por eso, ha profundizado su control social, a través del hambre. Ahora, hoy sabemos que parte de la oposición, está presa, o se tuvo que ir, pero digo, ¿qué rol cumplió la oposición, en todo este proceso? Porque siempre se los vio, como dispersos, ¿no? A quienes por ahí, en algún momento, podían unirse, y por lo menos, sacar a Venezuela, de esta situación. ¿Qué responsabilidad, entienden ustedes, que tiene? Después de las protestas, del año dos mil diecisiete, que fueron unas protestas, que todo el mundo conoció, en las cuales hubo, más de cien muertos, o víctimas asesinadas, por los organismos, de seguridad del estado, muchos dirigentes opositores, tuvieron que irse al exilio, muchos tuvieron que, que refugiarse, en embajadas, de países, que apoyan, la lucha venezolana, y otros, han caído presos. Este, el gobierno logró, después de esas protestas, dividir a la oposición, y, además de debilitarla, persiguiendo a sus líderes. Sin embargo, este año, con la instalación, de la nueva asamblea nacional, la oposición venezolana, ha tomado como un, un respiro, con, con la juramentación, de un nuevo presidente, además es un presidente, joven, viene de las luchas, del movimiento estudiantil, que es el diputado Juan Guaidó, y, y bueno, él ha, él ha dicho que está muy claro, en la lucha que, que ha asumido, que le ha tocado asumir, y, y que estar consciente, de los riesgos que esto implica, porque, ya lo vimos antes, con la fiscal, Luis Ortega Díaz, cuando, fijó oposición, se tuvo que ir al exilio, porque la persiguieron, y militarizaron, el ministerio público, la fiscalía. Hemos visto, ya la semana pasada, como un, un magistrado, del Tribunal Supremo de Justicia, en Venezuela, se tuvo que ir a Estados Unidos, y rompió con el gobierno, porque, no estaba dispuesto, a participar en esta juramentación, porque, está consciente, de que para él, también pueden venir sanciones, o, o, cuando haya un cambio de gobierno, va a haber consecuencias, porque, claramente, esto fue una juramentación ilegal, porque no cumplía, con los estándares democráticos, la elección de Nicolás Maduro. Gabriel Marcelo, gracias, y vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, es el tema del día, han sido muy amables. Gracias. Gracias. Seguimos. Gracias.